Puerto Rico, Puerto Rico, los domingos es más bonito La menor dando el chiquito, el viejo con su perito El tigre con su pitol, el menor con su tabaquito Con la nebuera pa' traer los muñequitos Delincuentes sin pay, delincuentes sin pay Ninguno de ustedes le llegan a Junito Light Tú eres sordo que no ves, tú no me ves el estilo Fuera de aquí, no cabe en tanto, pero igual yo Esto es un atraco, echa todo en ese saco Que Dios, tú no estás asco, con el micrófono te opaco Taco, macaco, yo soy tigre y no la maco Me engancho mi chaleco, mi pitola y me arrebato Y si te salgo a buscar, apuento Delincuentes sin pay, delincuentes sin pay 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 Mi blog está a fogón, en mi barrio se me respeta No te metas pa' la Pablo, aquí lo que se más es pepa Cualquier menorcito te saca una aprieta o vereta Y te pone a correr como un atleta Grito rey, la fojón, el barrio calentón Frenamos donde chon, prendemos la 42 Nos metemos pa'l caliche, los coros dicen diache Mejor déjese a choche, quítate ese a chaval Delincuentes sin pay, delincuentes sin pay 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 O hay miedo que le tienen a Zaka DJ Zaka produciendo Mi papá, Vicente Núñez Valerio DJ Caramelo Caudí Fotos Delincuentes sin pay, delincuentes sin pay Delincuentes sin pay ¿Se acabó? Ah, se acabó Pase que seguí a la vuelta Delincuentes sin pay, delincuentes sin pay Delincuentes sin pay, delincuentes sin pay Delincuentes sin pay, delincuentes sin pay Delincuentes sin pay Gracias.